buenos días a todos más que nada este vídeo es para agradecerles a todos los que me han dado like en los últimos vídeos y me han preguntado varias cosas eso veo que si les gusta a mí mi acuario les ha agradado bastante eso me da gusto y más que nada pues feliz navidad a todos espero tengan feliz año les deseo lo mejor y este con nada más para saludarlos esperemos el nuevo año ya tener corales y seguir adelante con sus proyectos ya qué yo también posee avanzado con 50 galones uno de 100 ahora este de 200 me han dicho que nomás digo que subo vídeos y digo que voy a meter corales pero como les he comentado siempre he puesto yo primero el sistema lo lámparas ahora termine con esta de 200 galones no es fácil desmontar un acuario y montar otro yo que mi proyecto siempre quise uno un tanque grande y ya pues con este de 200 creo que es suficiente ya va a estar estable ya no va a moverlo este pues más que nada es eso agradecerles a todos ustedes lo mejor en fin de año aquí vamos a ver a los pecesitos el último que fue fue la doris y el que se me fue un sojal ya ves que todos tenemos altas y bajas pero no nos damos por vencidos y seguir en el proyecto y eso es todo vamos a ver las anémonas miren ya se soltó de esa piedra que antes estaba abajo de esta piedra ya la solté ya la quité ya se pasó para acá de estas también pues no son estables en un lugar ya estaba abajo caminando por la arena y la agarré y la subí yo creo que ahí le gustó también porque ahí si ya se ve bastante abierta aquí están todas amontonadas unas les ganan a otras como ven esta no está tan abierto pero ahorita le dicen una limpieza yo creo por eso se cerraron pero les ganan unas a otras queriendo agarrar su lugar y unas están más abiertas que otras ahí está la la roca ya agarrando vida esa es la última que le puse está bastante grande para ir agarrando el aquascaping ya veo que a muchos les gustó también mi aquascaping pero aquí este lado está muy amplio le faltan otras rocas este lado ya me gustó este si va a estar así como está ya nomás meter los coralitos a ver si este año ya se me da ahí se ve el cardumen de cromis ya están bastante grandes yo creo que no va a poder meter otros porque van a estar muy chiquitos y estos ya están grandes voy a tener que meter mejor el cardumen de que les había comentado de de otro tipo ya se me olvidó el nombre ahí están los pez payasos ya van creciendo he taladores muy bonito color que tiene la verdad que todos los peces están muy bonitos sus colores muy gorditos muy muy sanos miren como se tiene la cara sus líneas este el amarillo tienen buen espacio para nadar muy a gusto yo creo que es un tanque muy muy bien y muy grande ni muy chico me ha gustado bastante un saludo a todos espero les guste el vídeo y me sigan apoyando un saludo a todos o cualquier pregunta hay un comentario lo que gusten nos vemos pronto y 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